La Biblioteca Pública Manuel Martínez de Navarrete del municipio de Zamora ha recibido más de 1.500 libros en donación por parte de la población zamorana, a decir de la encargada de la biblioteca María Yesenia Hernández Castro, de igual manera se siguen aceptando más libros que serán de gran beneficio para los habitantes que son amantes de la lectura. En la biblioteca lo que es durante todo el año estamos abiertos a la donación de libros, en especial pues de materias que tengan de lo que es las licenciaturas, ya que en la biblioteca pública contamos con muy poquito material de lo que es las materias en cuanto a licenciatura, y aunque también seguimos recibiendo donación de libros de primaria, no para ingresarlos a que los usuarios los consulten, pero sabemos que luego hay escasez cuando entran los chiquitos a la escuela de este tipo de libros, de que algunas escuelas no alcanzan a recibir el material a tiempo o algo, y eso los guardamos para que los usuarios de nivel primaria puedan venir a la biblioteca y en algunos casos hasta regalarles los mismos libros que otros ciudadanos nos donan. Seguimos en proceso, ya que los estamos haciendo una selección especial, pero seguimos en proceso de estar ingresando los libros que nos donaron el año pasado, que son aproximadamente más de 1.500 libros de todas las materias, enciclopedias en excelente estado, libros desde libros de Baldor, colección de Harry Potter, libros prácticamente nuevos que nos donaron los ciudadanos, y que van a ser de mucha utilidad para los chicos. Lo pueden realizar, los pedimos, pues ahora sí que no contamos con mucho recurso como para poder ir por los libros, pero la biblioteca está abierta de 8 de la mañana, 8 de la noche, los sábados de 9 a 2, medios días, y pues nada más molestándolos con que los traigan aquí a Biblioteca Pública serán bien recibidos. Lo que sí no recibimos son que a veces nos traen algunos libros de materias, pero que son cuestionarios, o que son de material de trabajo, donde los chicos tienen que hacer algún resumen, algún cuestionamiento así, eso sí no lo recibimos porque ya no les sirven a los chicos, pues ya vienen contestados, ¿verdad? Ya traen las respuestas ahí, bien o mal, pero ya traen las respuestas ahí, entonces eso sí no lo recibimos, pero de infra, cualquier libro en general lo recibimos. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés. ¡Gracias!